¡Snowman! ¡On the move! Es liven en mis manos ¡No! ¿Qué tenía? ¿Un snowman? No, frenó y se cayó la mierda Uy, pará que me perdiste Ah, buenísimo, el gato es buenísimo, entendió todo ¿Y la gracia de eso? ¿Me explican la gracia? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gracia? No la encuentro Unos imbéciles rompiendo No, bueno No, bueno No, bueno, no puede ser No pará, sacalo de ahí pobrecito Que se va a quedar ¡Otra vez! Hay algunos que están medio raros, te digo, eh Ay, 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 shampoo ¿Qué le pasó? 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 No puedes aparcar ahí Y te va, viste La gente esa tiene un problema bárbaro Y encima le gritás ahí Para que los niveles de estrés suban a... No Pero amigo, ¿qué es eso? Eso no es un gato Es un guepardo, una chita, un... ¿Eso es un gato que se ve más grande por el...? No, parece cualquier cosa menos un gato ¿Qué le pasaba? No, no, no Un lince, un lince Eso no me salió la palabra Oh, voy a ponerlo en mi computador Oh, oh, oh Ah, es una pelotuda ¿Y se calla? ¿Qué le está pasando a los animales? Más de una pelotuda Nooo ¿Cómo se frenó tanto? Más de una pelotuda Barney, ven Es un gato Es buenísimo ¿Qué pasa Juan? Ah, buenísimo ¿Qué pasó? ¡Ah, es la mierda! ¡Ah, es la mierda! ¡No, está en el horno! Ese coche está en la mierda máxima ¡Ah, es la mierda! ¡Ah, es la mierda! ¡Ah, es la mierda! ¡Ah, es la mierda! Una hamburguesa, dame una hamburguesa, humano de mierda Todo normal, comida familiar, ¿no? No veo nada raro en este video Puede ser que... Porque hay un carpicho... Un carpicho... Un carpicho... Un carpincho comiendo en una mesa ¿Qué es raro eso? Ok... Prefias ...era buena, el nt, nt... Nice try eso era obvio, porigado si, no he visto rochas, pero nunca he visto un musulmán crecer de un baño ¿Qué diablos? Uy, toda la comida que tiene ahí bueno, bueno, bueno no, buenísimo, buenísimo no, no, una máquina ayúdenlo, por dios bueno, tenemos algunos raros, parece ¿qué era eso que quedó tan blanco? no, no, no que gracioso que es este, este me muero no, 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 no esa es buenísima que tipo de sopa que no salpica, boludo es puro huevo no, no no, que asco tranquilo, rey tranquilo, rey no, no, está en él está en otro mundo está en otro mundo no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no mierda mierda era eso ¿qué es eso? parecía un gato ah, una, ¿qué es una coca cola congelada eso? ¿es algo de eso? ¿una botella congelada? vamos a los chicos ¿qué dices? mi criminal imbécil, qué gato imbécil está exagerado acá, pero esas peleas se dan generalmente está exagerado acá, pero esas peleas se dan generalmente ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué es ciego? ¿ves? ah, bueno viva el caos ¿te caes? ¿qué? por imbécil tranquilo, eh viviendo la vida, padre bueno estuvo bien, hubo algunos medio raros ¿qué haces? ¿qué haces?